Dice que tiene que pagar Dice que está 2 horas y 23 minutos Hasta ahí bien Y tiene que pagar 1,50 euros por la primera hora Y ahora Luego 1,15 euros por cada media hora Entonces Por la primera hora Tiene que pagar 1,5 euros 1,50 euros Ahora por la segunda hora Tiene que pagar media hora Que son 1,15 Luego otra media hora Y completa las 2 horas Y serían otros 1,15 Y luego los 23 minutos que le quedan Tiene que pagar Aunque no haya llegado a la media hora También tiene que pagar 1,15 Ladrones Ladrones Pero vamos A lo bestia Paliente forma de robarle el dinero a la gente 4,95 euros Un robo Es un robo Es un robo Es un robo en toda regla Hombre Gracias por ver el dinero a la gente Gracias por ver el dinero